gracias a nuestro pueblo muy amable gracias a mario buenas tardes buenos días buenas noches no moleste hombre qué cosa con lo con la gente uno empieza a programar precisos cuando empiezan a molestar y a decir una cantidad de cosas no yo no tomo nunca he tomado o sea que no voy a hacer viernes de trago o algo así no yo me divierto de otra manera soy más más loco todos los que quieran ir a tomar socialmente siempre y cuando no vayan a combinar alcohol con conducción 28 millones de pesos vale el party para la gente que pillen tomando y conduciendo no por eso pilas buenas tardes para todo el mundo del viernes algo relajado algo chévere algo sencillo algo simple invitación para que sea feliz para que pase un excelente fin de semana para que se llene de descanso la semana te va a ser una semana muy pesada en colombia no solamente el ámbito político sino el ámbito climatológico también no solamente hay muchos cambios que se presentan durante estos días se cambian muchas cosas muchísimas de hecho le cuento los oyentes este es este es un mes donde se presentan muchas discusiones de pareja se presentan muchos conflictos en el ámbito familiar muchas situaciones económicas muchas situaciones laborales hay cansancio en la gente el punto del verano es es cruel empieza uno a sentir como está muy airado ante todo si se da cuenta los temperamentos se suben mucho no por eso el comienzo del mundial de fútbol va a ser bastante también así de mucha dinámica porque hay mucha fuerza en el ambiente y eso también se traduce a la vida de los los seres humanos en sus relaciones interpersonales padres con hijos esposos como que se caldean los ánimos se calienta mucho las cosas a la prueba de un botón mire lo que pasa en la política mire lo que pasa en la política quisiera decirle lo que sugiere el oráculo pero no lo no debo hacerlo eso ya depende del corazón de cada persona que se ponga la mano en el corazón y analice bien bueno si señor en fin pero en el verano las cosas tienden a subirse de tono a subirse un poquito de como esas energías y por eso hay que tener muchísima calma este fin de semana máxime cuando entramos a la noche de cuarto creciente si tiene que hablar hable no discuta élite pelear se puede dialogar si va a manejar no maneje rápido y furioso si eso lo dice el señor klopatowski de la revista motor tomando sus palabras si no conviene manejar rápido y furioso eso es algo equivalente a tomar y conducir al mismo tiempo la invitación para todos los oyentes este fin de semana mañana sábado estaremos atendiendo hasta las 3 de la tarde en todas las sedes de huica bogotá cali medellín hasta las 3 de la tarde entregándoles un regalo súper mega especial de magia invitación para toda la gente a vibrar en otra escala diferente la semilla de girasol que se ha sembrado el ritual de limón que también es gratis los libros con descuento y la invitación es para todo el mundo a la escuela de la magia a partir de las 9 en punto de la mañana mañana sábado y esta tarde que nos alcanzan a llegar esta tarde la invitación también es así extensiva cambia un poquito su vida mire aprenda lea el libro secretos del cosmos todo lo que tiene que ver con los signos del zodíaco los intersignos todo lo que tiene que ver con ese mundo de misterio cósmico y ese poder que se maneja a través de las energías de las estaciones que le ayuda mucho y fuera de eso pues con dos libros más de regalo el libro de la abuela el libro mágico el crisol de la bruja todo esto en huica en la escuela de la magia a partir de ya es un fin de semana complejo raro noches de cuarto creciente salga diviértase respire un poquito de aire viva cualquier tipo de experiencia si pasa algo tómelo deportivamente forma parte del paseo de la vida cualquier cosa que pase entonces hay que como respirar un poco más tranquilos más serenos como dejar que las cosas pasen sin darle muchísima trascendencia si no, no se complica la existencia de una forma totalmente absurda y no vale la pena ¿para qué? se va a complicarlo un temita musical Mario por favor nuestro control aquí en cabina de www.radiocronos.com.co un temita musical por favor muy amable trabaja para vivir hay mucha gente que pues si todos tenemos que trabajar y todos tenemos que que producir y todos tenemos que hacer algo pero es bueno cuando hay equilibrio no solamente venga trabajamos cinco meses duro y salimos un puente o trabajamos muy duro y descansamos un poquito no todo debe ser un equilibrio diario en armonía podemos trabajar duro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes que trabajemos diez horas diarias lunes, martes, miércoles, jueves medio día el viernes para tomar fuerzas reanimarnos y estar con la familia estar con los hijos compartir con los amigos salir una vianda un todo esto o sea es vivir uno no vive hay mucha gente que no vive simplemente le toca trabajar muy duro y tiene que dedicarse a eso a trabajar lo que pasa en Estados Unidos pasa en algunas partes de Europa donde hay que trabajar muy pero muy duro de manera constante incluyendo sábados domingos festivos pero bueno amigo mío eso nos toca para tratar de tener una mejor calidad de vida sin embargo en la medida de que uno pueda disfrutar del fin de semana y pueda colocarle un poquito de de ese otro sabor y de esas otras cosas pues hacerlo pero le cuento este fin de semana se pueden alterar mucho los ánimos se pueden mezclar muchas situaciones la semana entrante también el verano no va a ser favorable puede tener problemas puede estar airado puede estar airada puede sentirse incómodo sentir una llamada de la naturaleza realizar una serie de cambios por favor piénselo bien no vaya a dejarse llevar por situaciones de impulsos de último momento y trate de ser muy objetivo no vaya a tomar decisiones con la cabeza caliente lo mejor es sederrar el espíritu es pesar esperar un poquito que cambie la fecha la estación y ahí se sienta uno como como con la cabeza fría replantear cuando hay problemas y hay un conflicto que es lo mejor hacer un alto darse un espacio tener un tiempo como para meditar para probar para por ejemplo cuando hay problemas en una pareja en lugar de estar discutiendo todos los días venga vamos a hacer un alto de ocho días vamos a hacer un alto de un mes en un mes alcanza a relajarse el espíritu a a relajarse muchas cosas a tener una mirada objetiva a mirar cómo se siente uno sin esa persona ay si se siente relajado tranquilo ay que respiro pues bueno ya se dio cuenta que hay una presión muy grande pero si siente uno ay cuánto le extraño me hace falta cuánto la necesito qué ganas de llamar pues se da cuenta que a esa persona le importa pero si están en un momento cruel difícil y están discutiendo pues la discusión el acaloramiento hace que se digan cosas que no se deben y se hagan cosas que tampoco se deben por eso es mejor relajación un poquito de calma un poquito de sabiduría un pequeño paréntesis puede dar mucho aire y hacer que las cosas como que tengan cierto respiro invitación para todo el mundo esta tarde y invitación mañana sábado fin de semana para toda la gente a todas las sedes de Wicca no se vayan a quedar no hay para muchos oyentes tiene algo mágico muy especial y les recuerdo que son siete días desde hoy hasta el próximo viernes cuando estaremos entrando al viernes 13 pero invitaciones para todo el mundo para los ganadores para todos mis buenos amigos y mis buenas amigas en la escuela de la magia vámonos con la otra tremenda musical don Mario ya que está molestando tanto está perdiendo ese control de radio entonces vámonos con otro tema musical si no hay problema hoy es viernes hágale pues muy amable señor con toda la gente linda los invito el lunes 7.30 de la mañana Colombia buenos días el oráculo temprano 7.30 de la mañana los invito todo el fin de semana a través de www.radiocronos.com.co a usted que acaba de llegar a este programa le cuento que cumplimos 34 años en este mes no no voy a hacer ninguna celebración no celebro eso no celebro cumpleaños cumplimos 34 años de estar haciendo radio pero tenemos un solo día el de hoy este presente quienes acaban de llegar al programa bienvenidos a este mundo de locos hay mucho tema no del pasado hay mucho tema que encuentra en youtube que encuentra en la página los libros que encuentra a nivel virtual le invito para que viva hacia dentro de usted mismo a que maneje un poquito sus energías a que descubra el poder que está dentro de usted la fuerza de su espíritu la energía que mueve el mundo y bueno eso está dentro de usted a todos los oyentes los invito para que aparten el libro de Feng Shui que se encuentra en preedición preimpresión invito a todo el mundo y a quienes quieran a la escuela de la magia esta tarde mañana sábado estaremos atendiendo hasta las 3 de la tarde para todos los locales todas las sedes en Bogotá en Cali y en Medellín y a toda la gente que quiere ir a acompañarnos mañana en las diferentes sedes de Wicca por ahora por ahora me voy les dejo como todos los viernes la otra media horita de salsita de música como para que se relaje como para que me extrañen también para el día lunes como yo los extraño a ustedes todo el tiempo y tratar de vivir más o menos y descansen mucho porque tenemos una semana muy ajetreada tendremos una semana supremamente pesada y tendremos una semana muy pero muy complicada Don Mario los recontrol director de www.radiochronos.com y de World Radio muy amable señor lo hizo muy bien lo felicito gracias a toda la gente linda nos vamos hoy es viernes no los invito a dormir ni a descansar los invito para que la pase bien para que dialogue con todas las personas que le rodea haga un poquito de catarsis libere la carga emocional de la semana mañana o esta tarde los invito a Wicca la escuela de la magia por ahora les deseo que repase un resto de semana super especial pasenla muy rico nos vemos chao